Bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a cubrir completando una declaración de impuestos utilizando el programa de 1040 de Stop. Y cuando lo que conlleva esa herramienta es lo que vamos a ver aquí en pantalla. Vamos a añadir una declaración de impuestos nueva. Vamos a verificar o revisar las áreas importantes del software cuando estás dentro de una declaración de impuestos. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la página de Client Data Screen donde se entra toda esa información básica del cliente, el pagador de impuestos. Vamos a ver cómo añadir formas federales y estatales en función de ese proceso. Cómo seleccionar el método del reembolso. Cómo exactamente podemos seleccionar cómo es que el cliente va a recibir su reembolso. Vamos a verificar para errores un paso bien importante cuando ya estamos terminando la declaración de impuestos. Vamos a ver cómo imprimir y activar esa declaración de impuestos. Y también cómo capturar firmas electrónicamente, ya que tenemos varias opciones para eso ya incluido en el software. Vamos a discutir lo que significa el botón de Q, en otras palabras hacer cola, y cómo transmitir esa declaración de impuestos a la IRS. Y finalmente vamos a ver algunas herramientas útiles que existen en el sistema de CrossFinders 40 para asistir con la preparación de esa declaración de impuestos. Pues, con eso dicho, vamos a brincar directamente al software, el programa nuevo que tenemos disponible, CrossFinders 2019, para el año de impuestos 2018. Una cosa que debo mencionar tan pronto, ahora es el programa nuevo para este año. Es posible que vas a notar algo así, una ventanita similar a esta. Y esta ventana es algo nuevo para este año, donde le ofrece, pues, las diferentes áreas del software que son importantes para la configuración del programa. Por ejemplo, si voy aquí a ERO, si hago clic aquí, lo que va a demostrar es mi información de ETHEN. Si en su programa eso está en blanco, definitivamente recomiendo entrar en la información de ETHEN arriba, donde dice EROES ETHEN, seleccionar el botón de ADD, y lo que vamos a ver es algo así, donde podemos llenar los campos, los campos requeridos, y toda esta información se va a implantar dentro de la declaración de impuestos. Así que, definitivamente recomiendo revisar esta ventana, tan pronto tenemos el software instalado y está disponible para bajar, y asegurarse que la mayoría de estas áreas están completadas con su información. Especialmente estas áreas aquí arriba, donde dicen REQUIRED FOR FILING. Estas son las áreas más importantes, teniendo su información de ETHEN, teniendo su información de cada preparadora de impuestos, su información de BIN, cuánto vas a cobrar para preparar la declaración de impuestos, y también tenemos estas otras áreas opcionales, donde puedes revisar también. Y tan pronto ya termino con este proceso de revisar estas diferentes herramientas y diferentes áreas del software, puedes marcar aquí abajito, donde dice DO NOT SHOW AT STARTUP, para ya no ver esta pantalla cada vez que abres el sistema de crosslink. Pero por ahora voy a hacer clic aquí en OK, y para comenzar una declaración de impuestos nueva, con crosslink, lo que podemos hacer es hacer clic en este botón aquí arriba a la izquierda, que dice ADD NEW. Hacer clic aquí, inmediatamente el programa me va a preguntar cuál es el seguro social de este cliente, y vamos a añadir. Al entrar en un seguro social, obviamente puedes utilizar su teclado para entrar a esos números, pero también por si acaso, si el cliente no tiene seguro social y desea aplicar para un ETHEN, tenemos este botón W7 específicamente para ese tipo de clientes. Al hacer clic aquí, en este botón de W7, se va a abrir una declaración de impuestos nueva, pero el seguro social va a estar compuesto de todos nueve, como podemos ver aquí. Todos nueve. Eso básicamente significa que cuando imprimimos esta declaración de impuestos, el seguro social, aunque dice todos nueve aquí, realmente no va a imprimir así, sino que va a estar en blanco este campo. Y si, por casualidad, lo mismo tenemos que hacer para la esposa o el esposo o los dependientes, puedes utilizar este código también, comenzando el seguro social con todos nueve, los primeros cinco en nueve, y los últimos cuatro en cualquier combinación de números que desea. Y ya con eso, el programa va a saber que este seguro social realmente no es un seguro social válido, sino que es este como que código que se va a imprimir en blanco cuando imprimes la declaración de impuestos. ¿Ok? Ahora, eso es solamente para esos clientes que no tienen seguro social y les van a aplicar para un IT. Si es un seguro social regular, pues, al hacer clic en Add New, podemos entrar ese número. Confirmándolo dos veces. Y como quiera, si lo estás comenzando con el botón de W7 o con un seguro social regular, como quiera, el programa le va a llevar a esta área, la página de Client Data, porque aquí es donde podemos empezar a entrar información de ese cliente, de ese pagador de impuestos. Pero antes de eso, antes de empezar a llenar la información, le quería ofrecer un poquito de información de qué es lo que tenemos aquí dentro de la declaración de impuestos. Aquí, en esta área grande, la forma que estamos viendo, esta área va a demostrar, pues, la forma o la área que estamos trabajando actualmente. Ahora mismo estoy en esta página aquí llamada Client Data. Ahora a la izquierda, donde aparece Attached Forms, van a aparecer todas las formas que están incluidas en esta declaración de impuestos hasta ahora. Aquí, debajo de la área de General, aparecen, pues, formas y herramientas útiles para preparar o completar la declaración de impuestos. Por ejemplo, la página de Client Data. También tenemos el Invoice para revisar cuánto se le va a cobrar al cliente y posiblemente modificar ese billing. Así hay que aplicar un descuento o añadir cargos extra. Todo eso se hace a través del Invoice. Otro ejemplo es el Document Archive, una herramienta para poder archivar documentos. Este, si haces un scan de un documento o de alguna tarjeta de identificación y quieres atacharlo a la declaración de impuestos, lo puedes hacer utilizando este Document Archive. Y debajo de eso, debajo de Federal, aquí es donde van a aparecer las formas federales. Hasta ahora solamente tengo una 1040 y una 8879. Esas son las dos formas que automáticamente van a estar incluidas en la declaración de impuestos. Pero luego voy a empezar a añadir formas y vas a ver que se van a acumular aquí. Vamos a ver todas las formas que están incluidas en esta declaración de impuestos acumulándose aquí a la izquierda. Y también cualquier forma estatal. Solamente esta declaración de impuestos por ahora no tiene ningún tipo de declaración estatal, pero al añadir uno, va a aparecer aquí listado debajo de esta área de Touch Forms. ¿Ok? Ahora, también una área importante, si eres nuevo con Crosslink, es esta área aquí abajo, en gris. Porque aquí nos va a demostrar información del campo donde estamos actualmente. Por ejemplo, ahora mismo estoy en esta área aquí, DOB. Que si soy nuevo a la preparación de impuestos, es posible que no voy a saber qué significa esto, DOB. Pero si miro abajo, me explica el programa que aquí estamos hablando del Taxpayers Data Perks. Eso significa DOB. Pero si hago clic en cualquier otro campo, el programa me va a demostrar qué exactamente debo entrar ahí. Que definitivamente recomiendo, si no estás claro en qué significa un campo en Crosslink, hágale clic en el campo y abajo le va a indicar qué exactamente significa eso. ¿Ok? Ahora, arriba, si vamos arriba, podemos ver que tenemos varios botones disponibles aquí. Estos botones son convenientes para hacer funciones específicas, funciones que vamos a ver durante el proceso de completar esta declaración de impuestos. Así que, por ahora, vamos a entrar en la información y luego vamos a ver qué significa estos botones que aparecen aquí. Y voy a mencionar algunos de los botones más importantes cuando estás trabajando con la declaración de impuestos. Pero, por ahora, aquí estamos en la página de Client Data. Lo primero que puedo hacer para comenzar esto es seleccionar quién soy como un preparador de impuestos. Aquí, si hago clic en Prep ID y después voy para abajo a esta área en gris, puedo notar ahora que tengo un botón que se ha iluminado. Este botón que dice Choices. Lo que significa este botón es que al hacer clic aquí le va a demostrar todas las cosas, todas las opciones que pueden ser aplicables para esta declaración, para este campo donde estamos ahora. Ya que estamos en la área de Prepare ID, me está mencionando o demostrando todos los preparers que están grabados al sistema. ¿Ok? Así que yo puedo, por ejemplo, seleccionar yo como el preparador de impuestos y ahora, solamente para demostrar, le voy a ir a la 1040 y ahora puedes ver que mi información como preparador de impuestos está puesto en las áreas importantes. Ahora, regresando al Client Data, estos botones de Choices, si usted hace clic aquí y no está en blanco, eso significa que el base de datos que contiene esta información de preparadores de impuestos está en blanco y esos botones de Choices, si quieres modificar esa base de datos de opciones que aparecen asociado con este botón, puedes ir hasta arriba a la izquierda, debajo de Database. Aquí es donde aparecen todas las diferentes bases de datos asociadas con el botón de Choices. Y, por ejemplo, este de Prepare ID está asociado con este que aparece aquí que dice Paid Prepares. Si hago clic aquí, pues puedo ver todos los preparadores que están grabados al sistema. ¿Ok? Así que definitivamente recomiendo, si no han hecho esto, entrar su información de preparador dentro de esta base de datos para así poder, pues, como que jalar la información e implantarlo a la declaración de impuestos. ¿Ok? Pero por ahora voy a continuar entrando a mi, ya el cero social de cliente está presente. Voy a poner la fecha de nacimiento de este cliente. Mi nombre. Apellido. Occupation. Este es un campo requerido. Y si hago clic en Choices también, puedo ver que el botón de Choices está iluminado y puedo ver, pues, un listado de diferentes opciones que puede tener este pagador de impuestos. Y de nuevo, pueden modificar este listado en cualquier momento yendo a Database si quieres modificar este listado de opciones. Pero por ahora voy a seleccionar cualquiera de estas. Vamos a decir que es un manager y voy a seguir entrando a información. Número telefónico, seguros sociales, perdón, celular, es importante. Especialmente para hacer dos cosas. Para poder enviar mensajes de texto a este cliente, se necesita un seguro social. Eso es algo que puedes hacer dentro del programa de Crosslink. Enviar un mensaje de texto. Y también para poder capturar la firma remotamente. Si el cliente no está presente en la oficina y quieres capturar esa firma del cliente remotamente, pues, tomando el celular, es importante para activar ese funcionamiento. Y eso lo vamos a ver en Remote Sign. Para capturar firmas remotamente lo vamos a ver demostrado al final de completar esta declaración de impuestos en el proceso de imprimir la declaración de impuestos. Así que por ahora voy a seguir trabajando, pero solamente quería demostrar la importancia de capturar el celular si usted desea. Además de capturando el celular, si queremos enviar un mensaje de texto, tenemos esta cajita aquí que dice Text Message y si miramos abajo dice que Checkbox if customer agrees to receive text message. Vamos a seleccionar esta cajita si el cliente está bien recibiendo mensajes de textos de su oficina. Y además de eso, también tenemos que seleccionar el Cell Phone Carrier porque así es como vamos a saber enviar ese mensaje de texto. Así que aquí vamos a seleccionar el proveedor de servicio, de servicio celular del cliente y ya con estas tres cosas, el número telefónico de celular, el Text Message está aquí y el proveedor de servicio ya puede empezar a utilizar el botón que dice aquí Send Text. Tenemos un botón específicamente para eso y si hago clic aquí, el el programa me permite enviar cualquier tipo de mensaje de texto a este cliente para poder comunicarme con esta persona fácilmente y rápidamente con ellos sin tener que llamarle directamente al teléfono. Una herramienta conveniente si quieres enviar un mensaje rápido al cliente, si hubo un rechazo, si el cheque ya está listo para el cliente, cosas así, puedes utilizar esta herramienta. Ahora, debo mencionar que esto conlleva un poquito de configuración utilizando este message como que entrar en su email y eso al sistema. Pero si necesitas ayuda con eso, definitivamente recomiendo comunicarse con nuestro departamento de servicio técnico. El número telefónico aparece en nuestro website, crosslinktax.com. Así que, si haces clic aquí en SendText y ves un mensaje de error indicando que no has hecho setup, háganos una llamada rápido y podemos pues ayudarle a configurar esto para activar ese funcionamiento. Ok. Pero continuando aquí, además de eso, cuando viene la información del pagador de impuestos, también un campo que puede ser importante es este IP pin. Si el cliente pues fue víctima de algún tipo de robo de entidad y ahora está recibiendo un código y un Identity Protection PIN de parte del IRS, pues aquí es donde puedes entrar ese número. Y también tenemos pues la información de identificación del cliente, el número de licencia de conducir, el número de State ID, aquí es donde puedes entrar de toda esa información cuando fue cuando el cliente recibió esa licencia de conducir o ID o no expira esa licencia. Y al final, mira, tenemos este pequeño campo aquí que definitivamente si no sabes qué entrar, recuerda que abajo le va a decir el programa que exactamente debes entrar en este campo y para Driver's License es para State y así en adelante. Ahora, después de eso tenemos el Filing Status. Esto es para poder pues clasificar esta declaración de impuestos y de nuevo solamente lo que le está pidiendo el programa aquí es un número 1, 2, 3, 4 y abajo podemos ver qué significa cada número 1 para Single 2 para Married, Finally, y así en adelante. En mi caso, voy a seleccionar 4 significando Head of Household y el programa y el programa automáticamente va a brindar la información del spouse y me va a llevar a la dirección postal. Así que vamos a poner algo aquí, dirección postal, al entrar el zip code, el programa automáticamente me va a llenar el ciudad y el estado. Debajo de eso tenemos una información bancaria del cliente y algo interesante sobre este campo y algunos otros campos en CrossPink es que al entrar un banco nuevo y también un número de ruta automáticamente esa información se va a grabar a base de datos. Un poquito diferente con lo que vimos anteriormente con la información del preparador de impuestos y la ocupación de este cliente esta información al entrar un nuevo aquí en este campo no se va a grabar a base de datos automáticamente. Tenemos que primero crearlo aquí dentro del menú de Database Pay Preparers y Occupations pero en el caso del Bank Name y el Routing Number este sí al entrar un banco nuevo y el número de ruta automáticamente se va a grabar en el database que tenemos aquí este el de Bank Routing Numbers puedo ir aquí para modificar cualquier número si es necesario y modificarlo manualmente si quiero pero recuerda que este se va a acumular automáticamente al utilizar el programa de Crosslink y puedes con eso seleccionarlo con un clic por ahora estoy entrando al número de cuenta del cliente y estoy seleccionando qué tipo de cuenta es si es de chiquera o de ahorro debajo de eso tenemos una área para capturar cómo fue el cliente que el cliente escuchó de su negocio este es otro en que tenemos un botón de Choices y para para generar este listado de opciones tenemos que primero crearlo grabarlo a la base de datos es esta donde está referrals mirenlo aquí y vamos a crear uno para ver cómo es que funciona esto si queremos crear este listado de diferentes métodos en que el cliente pudo escuchar de su negocio lo que tenemos que hacer es primero crear lo que llamamos un sequence number y esto realmente no tiene mucha importancia lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos utilizando un número nuevo por ejemplo en mi caso yo estoy yendo en orden numérico y el próximo que me sigue es el 009 así que voy a poner eso ahí seleccionar el botón de Add y esto es lo más importante poner aquí pues que cuál es el método en que el cliente escuchó o que potencialmente un cliente ha escuchado de mi negocio así que vamos a ver aquí tengo diferentes opciones para déjame poner aquí no sé vamos a poner Twitter como un ejemplo si el cliente pues escuchó de mi negocio a través de Twitter voy a poner aquí a Save y ahora tengo la opción si voy aquí a la área de Client Referral y selecciono si selecciono Choices aparece eso disponible ahora y luego puedo correr un reporte para ver pues qué es lo que está funcionando cuando viene a qué es lo que está traiendo a mi negocio y por si acaso déjame demostrarle cómo correr ese reporte porque sé sé que es una eso es una pregunta que sucede frecuentemente después de entrar a la información aquí cómo es que podemos ver esa información si hago clic aquí aquí por ahora y déjame cerrar esta declaración de impuestos lo voy a grabar para continuar con este un poquito luego y para correr ese reporte ya que estamos afuera de la declaración de impuestos aquí debajo del menú de reports puedo ir a reports y client list y client referral summary este es el que queremos correr para ver la información un sumario de los referidos de mis clientes ok así que después de la temporada o durante la temporada pueden hacer clic aquí para ver qué es lo que está funcionando cuando viene a esas opciones de los diferentes métodos de mercadeo potencialmente si fue un referido también puedes grabar eso puedes seleccionarlo y ponerle el nombre de la persona que hizo el referido a su negocio además de eso tenemos aquí la información de aseguranza médica cómo fue que el cliente recibió su aseguranza médica para el año esto sigue esto sigue aplicando para esta temporada nueva así que tenemos que todavía capturar esta información si el cliente recibió su aseguranza médica a través del empleador perfecto solamente vas a seleccionar la letra a y estamos ahora si el cliente recibió su aseguranza médica a través del marketplace a través de ObamaCare y va y recibe una 1095A a través del correo pues eso es la letra D que tenemos aquí podemos seleccionarlo tenemos este botón Quest significando cuestionario para completar esta información requerida utilizando esa 1095A como base para entrar la información ok pero por ahora voy a regresar a la página de KleinData con hacer un doble clic aquí me lleva directamente ahí y seguimos entrando información y finalmente lo que tenemos aquí es la área de dependientes tenemos dos áreas dependents y non-dependents esta área no yo diría que no se utiliza frecuentemente pero tenemos aquí por su acaso son personas que no son dependientes pero todavía todavía se clasifican o van a recibir Earned Income Credit esas personas se pueden entrar aquí pero si es un dependiente un hijo o hija o algo así se entran en esta área grande que se encuentra aquí así que vamos a poner un nombre también para esta persona apellido seguro social perdón fecha de nacimiento y después seguro social qué tipo de relación está dependiente al pagador de impuestos puedo oprimir S para son D para daughter o también ya que existe este botón de choices abajo puedo hacer clic ahí para ver las diferentes opciones por ahora voy a hacer clic en son este aquí tenemos este campo recuerda que si tienes dudas de qué significa el campo abajo nos dice que dice number of months en que el dependiente vivió con el pagador de impuestos en ese caso puede entrar 12 meses para el año completo y el programa ya está calculando algunas cosas para mí y dice aquí que el número 1 ya tengo aquí el número 1 significando que si yo clic en choices el número 1 dependiente vivió con el pagador de impuestos pero si hay que cambiar esto seguramente lo podemos hacer si es algo otro tipo de situación se puede cambiar E significando que hasta ahora este dependiente es elegible para earning on credit así que está perfectamente bien si también pero recuerda que si hay que cambiarlo puedes ponerle S para stunt D para disabled y así en adelante y también este C significando que es elegible para el tax credit así que hasta ahora todo anda bien además de eso tenemos estos dos otros campos aquí este campo que dice Form 2441 Dependent Care esto es esencialmente como que un corto camino para añadir esta forma para añadir la 2441 tiene que ver con el cuido de este dependiente al marcar aquí una X lo que va a suceder es que el programa va a añadir esta forma automáticamente ahora puedes notar que al entrar esta X está aquí para la 2441 y si miro aquí a la izquierda no me aparece la forma incluida en la declaración de impuestos hasta ahora y eso es porque el programa va a recalcular la información entrada en el sistema en la declaración de impuestos al hacer una de dos cosas si me muevo a otra forma si hago doble clic en la 1040 por ejemplo y miro la 1040 durante ese momento es que el programa va a recalcular y va a demostrar toda la información corriente al moverme a otra forma también si quiero si quiero ver la información ya recalculada antes de moverme a otra forma o sin moverme a otra forma lo que puedo hacer es que puedo recalcular inmediatamente haciendo clic en este botón que aparece aquí de refresh esto es para esencialmente recalcular la información así que si hago clic aquí ahora si podemos ver que la 2441 está incluido ok así que tengo tenga eso por favor cuando estamos entrando información aquí usualmente el programa va a recalcular los ingresos la información al moverse a otro camp a otra forma si hago clic en otra forma ya el programa va a recalcular la información o lo puedo hacer anualmente con este botón de refresh que aparece en la barra de herramientas pues ahora vamos a regresar a la página de client data porque solamente quería hablar de este último campo que aparece aquí de los dependientes esto es bien específico para algunos estados y si miro abajo me dice que tiene que ver con el ID perdón el Idaho Grocery Credit eso significa el IB que significa Idaho Illinois Education Credit y Arizona Qualified Arizona Exemption así que este campo es específicamente para esos tres estados y esos tipos de créditos que ofrecen los estados así que si no trabajas en ese estado no se tiene que preocupar de eso lo puedes dar en black con confianza ok pues ya al completar la página de client data que no es muy grande como podemos ver la importancia de esto es que toda la información entrada aquí se va a transferir a las diferentes áreas a las diferentes formas incluida en la declaración de impuestos así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo vamos a empezar a añadir formas a la declaración de impuestos las formas que necesita este cliente para poder completar la declaración de impuestos así que para eso voy a hacer clic en el botón de Add New que aparece perdón el botón de Add Form que aparece hasta arriba a la izquierda aquí si hago clic aquí el programa me va a demostrar todas las formas que puedo incluir en esta declaración de impuestos y me va a llevar inmediatamente a la W2 ya que esa es una forma frecuentemente utilizada si hago doble clic aquí o si presiono Enter ya que está seleccionado el programa me va a llevar al W2 y puedo empezar a entrar información de ingresos así que vamos a hacer eso ahora lo primero que me pide es el Employer's Identification Number este es otro base de datos que al entrar la información aquí automáticamente se va a grabar a este listado para que lo puedo hacer clic aquí para seleccionarlo o también puedo empezar a escribir si quiero en vez de seleccionarlo con el botón de Choices puedo empezar a escribir o puedes ver el programa como que me va a autocalcular lo que lo que quiero entrar y si oprimo Enter ya me llena la información requerida información que existe en la base de datos me lleva directamente a esta área de Wages para poder entrar los ingresos así que voy a empezar a entrar información aquí 25 mil vamos a decir y 2 mil 500 como este withholding ahora al entrar esta información recuerda que si quieres ver el reembolso como anda el reembolso después de entrar estos ingresos ya que entre los ingresos aquí puedo hacer clic en refresh o en esta vez lo que voy a hacer es que me voy a mover a la página de client data y van a poder ver aquí que se va a cambiar la información se va a recalcular todo demostrando pues la información corriente para añadir otras formas el proceso sigue igual hago clic en add form el programa me demuestra todas las formas que puedo añadir puedo navegar este listado utilizando mi mouse está en orden como que en orden de importancia yo diría primero y después en orden numérico y alfabético y también puedo utilizar mi teclado si no quiero pues navegar con mi mouse puedo entrar en una forma específica como 10.99 vamos a decir y el programa me lleva directamente ahí ok o también si es un schedule puedo poner la letra A para el schedule A C para el schedule C y así en adelante si no sé el número exacto de la forma puedo hacer clic en este tab arriba que dice index aquí este tab me va a demostrar todas las formas pero las formas que aparecen aquí debajo de federal pero ahora están organizadas un poquito diferentes porque están organizadas por nombre en vez de por número y por letra así que si pongo un término como educación me va a llevar a las formas que tienen que ver con eso seguro social aquí no existe para este año pero lo que fuese así es otro método para encontrar las formas que desea incluir o añadir a esta declaración de impuestos también si queremos añadir cualquier forma estatal tenemos aquí este tab de state aquí es donde podemos añadir los estados y automáticamente aparecen todos los estados disponibles hasta ahora estamos ya que estamos a fines de diciembre no tenemos los estados disponibles para utilizar pero si quieres puedes seleccionar uno solamente para un ejemplo y van a aparecer pues todas las formas estatales para ese estado en este caso California y con un doble clic el programa me está indicando que mira California no está listo hasta ahora pero podemos utilizarlo como un pre-release como un preview vamos a decir y ahora vamos a ver aquí a la izquierda que aparece la forma estatal California y las formas estatales debajo de eso ok continuando con el botón de Add Form algo que también debo mencionar es que el programa además de añadir formas manualmente como lo estoy haciendo ahora hay otros métodos para también añadir formas al programa de Closing 1040 esta es la forma como que este es el método más tradicional yendo al botón de Add Form y haciéndole doble clic la forma que desean pero también si no tienes mucha experiencia con preparando declaraciones de impuestos puedo recomendar que haga clic en este botón de Interview que aparece aquí en la barra de herramientas este botón de Interview esencialmente va a comenzar este proceso de entrevista en vez de llenar la página de Client Data y añadir esas formas manualmente este método de Interview le va a guiar paso por paso a través del proceso de completar esta declaración de impuestos así que por ejemplo si el cliente está casado y tiene hijos y tiene un trabajo y en otras palabras recibe un W2 y tiene pensión utilizando una 1099RR pues puedes seleccionar todo lo que aplica en esta primera página y después continuar con el botón de Next hay que seleccionar que el cliente está Married ahora el programa va a guiar paso por paso para entrar a información comenzando con el filing status vamos a decir que es Married filing jointly puedo continuar con Next toda la información que entré en la página de Client Data ya está aquí pero si asumiendo que yo no entré la información en la página de Client Data puedes entrarlo aquí directamente utilizando este método de entrevista y la información se va a transferir al área de Client Data y al igual que la información entrada en Client Data se transfiere aquí así que puedes utilizar cualquier método que le parece conveniente para completar la declaración de impuestos si estamos utilizando en la interview o en cualquier momento puedes ir a través de Client Data y entrar en formas manualmente puedes combinar cualquier método para pues completar esta declaración de impuestos pero recuerda que al entrar la información aquí puedes seguir continuando con Next y el programa le va a guiar paso por paso por todas estas cosas que tenemos que hacer para completarlo y como podemos ver aquí a la izquierda ahora el programa escondió todas las otras formas federales y estatales todo está como que escondido y nos estamos concentrando en las diferentes áreas que tenemos que cubrir para completar esta declaración de impuestos utilizando este método de entrevista y terminando con el filing options ok si el cliente decide utilizar un producto bancario puedes marcar esta opción aquí y el programa le va a guiar para completar ese producto bancario con la declaración de impuestos ahora si no estás utilizando este método de entrevista y este estás utilizando el método como el más tradicional información en la cliente data y añadiendo formas manualmente para seleccionar un producto bancario eso se hace a través de la 88 79 aquí en la parte superior aparece algunas opciones número uno aquí al lado de refund type puedo entrar número uno check from IRS dos direct deposit from IRS y la última opción número cinco tiene que ver con el producto bancario así que si el cliente decide recibir su reembolso utilizando ese método simplemente vas a seleccionar el número cinco y ya y después de eso el programa va a añadir la forma que se llama el bank app para este hasta ahora estamos aquí en el 20 de diciembre y hasta ahora todavía no se le ha enviado la aprobación bancaria a los programas así que no vas a poder añadir esa aplicación bancaria hasta ahora pero déjame demostrarle cómo es cómo que es que funciona el proceso estoy abriendo abriendo aquí el programa del año anterior que sí tiene esa configuración o tiene esa activación disponible y aquí en el 88 79 voy a seleccionar el número cinco como mencioné anteriormente número cinco y ahora al hacer refresh van a notar que mira tenemos esta forma que se añadió bank app y aquí es donde puedes completar la la información necesaria para solicitar ese producto bancario y dependiendo en qué banco estás utilizando va a aparecer el banco suyo sea Santa Bárbara o Refund Advantage o Republic o Refundo cualquiera de esos bancos dependiendo de su aprobación vas a ver esa forma en particular y abajo puedes seleccionar qué tipo de producto va a recibir ese cliente si va a ser un Refund Advantage o un cheque imprimida en la oficina o Direct Deposit así en adelante ok pero asumiendo que ya has añadido las formas necesarias para completar esta declaración de impuestos y has entrado la información requerida en esas formas y has seleccionado cómo es que el cliente va a recibir su reembolso uno de los últimos pasos para completar esta declaración de impuestos es verificar a ver si hay errores que tenemos que corregir y eso lo podemos hacer utilizando otro botón que tenemos aquí en la barra de herramientas llamado Verify este botón de Verify es para hacer eso mismo para ver todos los errores que tenemos que corregir antes de poder transmitir y antes de poder imprimir esta declaración de impuestos y si hago doble clic aquí el programa va a llevar directamente a la área que pues necesita mi atención en este caso puede ser un poquito difícil de ver pero me llevó aquí donde actualmente está mi cursor aquí es donde me llevó porque me falta el IFEN no tengo ningún tipo de IFEN entrado pero si está grabado aquí en el base de datos en la área de EF Originators en mi caso sí aparece aquí puedo seleccionarlo puedo entrarlo manualmente o lo puedo seleccionar utilizando este botón de Choices ok ahora una cosa una cosa que puedes hacer para hacer un subido un poquito más fácil cuando estás utilizando el programa el programa de Crosslink en vez de tener que seleccionar el IFEN manualmente con el botón de Choices y en vez de seleccionar el preparador de impuestos o preparadora de impuestos manualmente esto se puede asociar o se puede como que configurar en el sistema para que automáticamente parezca la información ok le voy a demostrar eso ahora por si acaso le interesa en el caso del IFEN si queremos que su IFEN aparezca automáticamente dentro de la declaración de impuestos eso se hace a través del menú de Setup Office Setup la primera opción que tenemos aquí y vamos a ir a la área de EFiling el tab de EFiling aquí donde aparece Default IFEN aquí es donde puedes escribir su IFEN poner su IFEN para que aparezca pues por defecto en cada declaración de impuestos ok así que eso es una área importante yo diría para ahorrarse tiempo y hablando de ahorrando tiempo esta opción por si acaso de Auto Generate PIN también lo recomiendo eso es para automáticamente generar el PIN del pagador de impuestos y del SPAUS para así no tener que crear uno cada vez sino que se va a utilizar los últimos cinco del Seguro Social de Cliente como PIN en la forma 28-79 es algo requerido teniendo un PIN es algo requerido para completar y enviar la declaración de impuestos electrónicamente y si quieres que el programa automáticamente le haga eso puedes seleccionar esta opción ahora eso es para eligen ¿verdad? para el Prepare ID para el Prepare ID si queremos que la información suya aparezca ya automáticamente lo que tenemos que hacer es asociar este Prepare ID y recuerda que aparece aquí debajo del menú de Database Pay Prepares aquí aparecen mis diferentes Prepares si queremos asociarlo o que aparezca automáticamente aquí en esta área lo que tenemos que hacer es asociar este este record como preparador con mi login ¿sabes? 90 son sistemas los links lo primero que le pide es hacer login entrar como que su nombre de usuario y eso se puede modificar yendo a Setup login accounts mis diferentes logins aquí aparecen mis diferentes logins yo por ejemplo estoy ingresado como admin actualmente en mi sistema de Crosslink y si hago doble clic aquí en admin puedo hacer varias cosas como modificar la contraseña y eso de este login de admin pero es esta área Prepare Shortbread ID que es lo más importante aquí es donde puedo seleccionar pues quién soy como preparador de impuestos y si selecciono GB ahora en adelante al entrar con admin cada vez que abro una declaración de impuestos nueva automáticamente va a aparecer mi información ahí como preparador de impuestos ok así que es algo que le puede ayudar procesar las declaraciones más rápido ya que no tienes que entrar esta información cada vez manualmente pero regresando al verify eso es lo que tenemos que hacer aquí es verificar a ver todos los errores que tenemos que completar una de las cosas que debo mencionar para hacer también como que un pequeño este tip para poder completar esta declaración de impuestos más rápido si utilizamos este botón de verify para el 88 67 el programa hacer doble clic aquí el programa me va a llevar directamente al campo que requiere mi atención y en el caso de la forma 88 67 me va a llevar a la pregunta sí o no que debo completar para recibir crédito si necesito marcar yes para recibir el crédito me va a llevar ahí a la opción de yes si debe ser no me va a llevar a la pregunta de no así que yo por ejemplo puedo utilizar ese proceso de verify para ir para completar esta forma bastante rápido puedo verificar esto con el cliente marcarlo con yes o premir enter y ya que estamos en este proceso de verify el programa va a llevar directamente al siguiente error en este listado puedo premir enter otra vez y como podemos ver el programa el programa me llevó a la siguiente pregunta puedo marcarle yes enter enter para ir al siguiente yes enter enter y ahora puedes ver que me llevó a no porque este debe ser no para recibir el crédito y puedo esencialmente hacer esto ciego solamente haciéndole clic en enter enter y x para completar esta forma ahora recuerde que la error se quiere que revisen esto cada vez con el cliente asegurándose que toda la información está correcta pero por lo menos esto no puede funcionar como un pequeño guía para saber cuáles preguntas son requeridas llenar y para recordarle cuál es la contestación que debemos seleccionar para recibir el crédito ok pero con esto dicho no voy a ir por todo por el paso de completar todos estos errores sino que voy a abrir otra declaración voy a regresar a este programa de demo que tengo aquí para demostrarle lo que falta y si hago clic déjame cambiar esto aquí rápidamente a un cheque regulares de parte de la IRS y ahora si hago clic en verify eso es lo que queremos ver que no tenemos errores adicionales que tenemos que corregir sino que todo ya está listo para imprimir y tenemos estamos listos para transmitir esta declaración de impuestos ok así que voy a hacer clic en ok aquí por ahora y para imprimir la declaración de impuestos tenemos este botón específicamente para eso este botón de print es para imprimir la declaración el final tax return lo llamamos la declaración de impuestos como tal si hay que imprimir otras cosas para eso puedes utilizar el botón de print este botón este menú de print te puedo decir es para imprimir cosas específicas como los documentos bancarios como la forma que estamos que está en pantalla actualmente si quieres imprimirla solamente en mi caso la forma 88-79 puedo ir a print print form only también tenemos este final tax return esto final tax return es esencialmente lo mismo que el botón de print print final tax return y al hacer clic aquí lo que sucede es que el programa va a demostrar algunas opciones antes de imprimir si quiero pues imprimirlo inmediatamente puedo hacerle clic en print aquí para enviarlo a la impresora pero tengo algunas opciones extra si quiero hacer algo antes de eso por ejemplo puedo hacerle clic en sign doc aquí para capturar la firma electrónicamente utilizando un pad de firma electrónica o también su mouse o touch screen si la computadora suya tiene touch screen o mouse puedes utilizar eso para firmar yo estoy utilizando mi mouse actualmente para capturar la firma del pagador de impuestos si el cliente no está presente actualmente en la oficina puedes utilizar este botón de remote sign para capturar la firma remotamente eso es lo que estaba mencionando anteriormente si hago clic aquí el programa primero el programa me va a preguntar si quiero capturar una firma inmediatamente por ejemplo si el esposo está presente en la oficina pero el pagador de impuestos no pues yo puedo seleccionar que si el esposo va a firmar ahora y si hago clic aquí puedo firmar como el esposo y si hago clic en accept después el programa me va a solicitar ok cómo es que vamos a solicitar o cómo es que vamos a pedir la firma del pagador de impuestos aquí solamente tengo taxpayer email disponible eso es un método en que puedes solicitar la firma del cliente lo que va a suceder es que el cliente va a recibir un email y ese email va a ser esencialmente como que un enlace un enlace para ir a una página especial que tenemos establecido para firmar ahí utilizando ese ese enlace que es esa página de web especial y después al cliente someterlo a esa firma lo vas a recibir en el programa también puedes utilizar el teléfono móvil para solicitar esa firma ese remote sign puedes notar aquí que está en gris y la razón por la cual está en gris si regreso aquí voy a cancelar por ahora y voy a regresar a la página de client data pueden notar que este cliente no tiene número de celular disponible el pagador de impuestos no tiene celular puesto y por eso está en gris pero si tengo el email puesto así que regresando al área de remote sign puedes hacerle clic aquí por ahora voy a decir que nadie va a firmar inmediatamente sino que los dos van a firmar remotamente así que no voy a marcar nada aquí y ahora pues puedo seleccionar que el taxpayer lo quiere firmar por email y el spouse ya que el spouse si tiene el teléfono grabado puedo solicitar esa firma electrónicamente por mensaje de texto bastante conveniente si tienes personas que están fuera de la oficina o personas fuera posiblemente del estado donde se encuentra puedes solicitar sus firmas electrónicamente utilizando este botón ahora una pregunta que puedes tener para esto es ok al solicitar esta información ¿cómo voy a saber si el cliente firmó o no? ¿cómo anda ese proceso? le voy a demostrar eso tan pronto terminamos con la declaración de impuestos le voy a indicar dónde exactamente puedes expresar esto pero por ahora vamos a ver qué más tenemos qué más opciones tenemos aquí cuando viene la impresión de la declaración de impuestos otra área importante aquí abajito donde dice email esto es para poder enviar un mensaje de email al cliente que va a incluir la copia PDF de la declaración de impuestos así que si el cliente desea recibir una copia PDF de su declaración de impuestos puedes hacerle clic aquí en este botón de email automáticamente se va a generar una contraseña para este PDF que se va a enviar ya que la IRS requiere eso si vas a enviar un PDF de cualquier documento que tiene que ver con la declaración de impuestos IRS requiere que tenga una contraseña asociada con abrir ese PDF y por defecto el programa va a utilizar los primeros cuatro letras del apellido y los últimos cuatro del seguro social del cliente como contraseña por defecto pero esto lo puedes cambiar si necesario si quieres utilizar otra contraseña y al hacer clic en ok el programa me va a demostrar el email que se le va a enviar al cliente y también si quiero puedo marcar aquí send attachment password esto es para poder enviar otro email secundario que va a incluir la contraseña así que al marcar esta cajita esta palomita el cliente va a recibir dos emails solamente un email que incluye el PDF protegido con la contraseña y otro email adicional que incluye la contraseña así que así va a poder saber no es necesario como que recordar al cliente cuál es la contraseña sino que va a recibir un email adicional y le va a decir claramente cuál es el email perdón la contraseña que tiene que utilizar al hacer clic aquí ahí es cuando se va a enviar el email pero por ahora voy a cancelar eso y recuerda si quieres si quieres sencillamente imprimirlo enviar la impresora le clic en print aquí y ya con eso se va a ir ahora al hacer clic en print aquí depende realmente en cómo fue configurado el programa para determinar cuáles son las formas que se van a enviar a la impresora eso se hace si quieres modificar eso y verificar qué exactamente se va a enviar a la impresora eso se hace a través del menú de setup setup y printer setup aquí definitivamente mira en la primera área que tenemos aquí definitivamente recomiendo marcar esta casilla que dice prompt for tax return pdf si no lo tienes marcado ya que esto lo que significa esto es que cuando hago clic en print me aparecen estas opciones si en su caso si haces clic en print aquí y inmediatamente se va en la impresora y no aparece esta ventanita tiene que ver con esto con poniendo aquí y seleccionando este botón de prompt for tax return pdf ok y también cuando viene captando firmas electrónicamente no el remote sign sino que cuando está el cliente al frente suyo y desea firmar aquí es donde puedes seleccionar las diferentes opciones yo tengo on screen signature que significa pues el mouse el ratón y el touch screen pero si tienes un pad de firma electrónica topaz marca topaz o marca script puedes seleccionar las opciones para utilizar ese funcionamiento y es aquí debajo del tab de 1040 return printing aquí es donde puedes seleccionar qué es lo que se va a imprimir realmente cuando las clic en este botón de print yo por ejemplo tengo solamente en el y y déjame mencionar esto también cuando viene esta área tenemos esencialmente como que dos columnas de checkboxes esta primera columna de prepare significa pues mi copia como preparador de impuestos y después de eso client la copia del cliente y como lo tengo configurado yo personalmente es que solamente se está enviando el federal return y el state return para cada uno y también yo realmente no estoy enviando nada a la impresora para eso significa esta opción que dice send to printer en vez de eso yo lo estoy archivando todo estoy utilizando ese document archive que aparece aquí a la izquierda para archivar esos documentos electrónicamente así que por ejemplo si hago clic aquí en print déjenme hacer esto por ahora print y print no se vio nada a la impresora lo que realmente sucedió es que aquí en el document archive se grabó esa información míralo aquí ¿ves? y aparece con la firma o con la fecha fue grabado hoy a esa hora y si quiero verificarlo puedo hacerle doble clic y revisar esa declaración de impuestos y ver la información pero mientras tanto quiero imprimirlo desde aquí si quieres como que generar este tipo de oficina sin uso de papel definitivamente puedes marcarlo igual que yo en vez de imprimir puedes archivarlo y si necesito imprimirlo lo puedo imprimir aquí directamente con este botón de print para enviar a la impresora pero por ahora lo estoy archivando electrónicamente si me parece así me puedo agarrar un poquito de papel de tono la impresora y también dinero en términos generales y por si acaso si me interesaba hacer eso de nuevo era setup printer setup aquí la pestaña de disponible return printing y estas opciones que aparecen hasta abajo send to printer y send to archive ok muy bien pues con eso dicho tenemos ya y regresando al document archive aquí si tienes marcado para archivar los documentos se van a archivar automáticamente pero también recuerda que puedes archivar o asociar cualquier documento a esta área utilizando este botón de import document así que si tienes si hiciste un scan de cualquier documento del W2 o de las tarjetas de identificación del cliente y si ese file esa imagen que escaneaste está ya grabado en su computadora puedes ir aquí de nuevo import document con este botón de tres puntos puedes navegar a la área que contiene la información vamos a decir esto aquí open y ahora sí ya como podemos ver está asociado está aquí la información la imagen que puse aquí y puedes hacer un doble clic para verlo inmediatamente demostrado en pantalla así que lo que estamos haciendo este área se llama el document archive en otras palabras un archivero de documentos electrónico necesariamente eso es lo que tenemos aquí ok así que finalmente para poder transmitir esta declaración de impuestos todo está impreso todo está bien lo que queremos hacer ahora es enviarlo hacerle e-file y eso es un proceso de dos pasos primero voy a hacer clic en este botón de queue que tenemos aquí este botón de queue es para poder marcar esta declaración de impuestos para enviarlo electrónicamente queue o hacer cola significa pues lo estoy poniendo lo estoy preparando para enviarlo o transmitirlo electrónicamente así que lo que voy a hacer aquí aquí el programa al hacer clic en queue me está demostrando todas las formas que se van a marcar si tuviese algún estado aquí listo para transmitir también estaría listado aquí y puedes seleccionar pues qué es lo que se va a transmitir electrónicamente al hacer clic en el botón de queue que aparece abajo a la derecha el programa se va perdón la declaración de impuestos se va a cerrar automáticamente y va a aparecer el estatus de la declaración de impuestos return queue significando que la declaración ahora mismo está en espera por ser transmitida electrónicamente y también puedo ver es un poquito difícil ver pero aquí hasta la izquierda de la declaración de impuestos aparecen unos iconos que aparecen bien similar una cerradura esto nos está indicando que la declaración de impuestos está locked tiene un lock actualmente para prevenir cualquier tipo de cambio ya que esta declaración se marcó como que ya al final se imprimió y ya lo tenemos marcado para enviarlo electrónicamente si regreso a esta declaración de impuestos el programa me va a indicar que la declaración de impuestos está locked y que no va a permitir cambios por ejemplo si voy aquí y trato de añadir o cambiar el nombre el programa no me permite y eso es porque la declaración de impuestos no se puede modificar actualmente pero si tenemos que hacer un cambio si la declaración de impuestos está locked y no se ha transmitido hasta ahora pues si puedes ir aquí al menú de return y aparece la opción de log unlock aquí es donde puedes pues hacerle click para poder hacerle unlock y ahora sí poner el primer nombre o modificar cualquier cosa que deseas modificar al ponerlo en queue de nuevo y debo mencionar que al hacer un cambio a la declaración de impuestos se debe reimprimir la declaración de impuestos reflejando esos cambios es bien importante eso pero con hacer click en queue de nuevo para enviarlo ahora de nuevo el estatus está que y aparece la cerradura de nuevo automáticamente y para finalmente transmitir esa declaración de impuestos aquí va a estar esperando todavía no se ha enviado nada solamente está esperando para la transmisión y para transmitir con el programa si regresamos a la página de work in progress tenemos dos áreas que hacen la misma cosa aquí transmit to central site y el botón de transmit que aparece en la barra de herramientas esos dos botones hacen la misma cosa voy a regresar a la otra página solamente para demostrar esto ya que el programa de demo no me permite abrir esa ventana pero aquí ahora sí puedo ir a transmit to central site y me abre la ventana de transmisión y aquí abajo a la derecha puedo hacer click en transmit y ahí es cuando se va a transmitir el programa va a enviar cualquier declaración de impuestos que está que tiene ese estatus de return que y también durante la transmisión vas a recoger cualquier tipo de update cualquier tipo de 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 update que tenemos que hacer para mantener su programa al día una actualización si hago click en key en ok esas actualizaciones esos updates aparecen abajo a la izquierda donde dice software updates aquí es donde puedo mantener el programa al día si hago click aquí puedo ver que mira tengo un update ahora mismo por ejemplo estoy en el versión cero cero cinco del programa pero tenemos ya el versión cero cero seis disponible así que definitivamente recomiendo tan pronto puedas hacer estos updates puedo hacerle click en apply nada más es bien rápido solamente hacer el update ya el programa me está permitiendo o me está preguntando hacer un restart si hago click ahí el programa se va a cerrar lo que estamos viendo ahora es el programa que tengo el otro el demostración el demo program pero el programa se va a reabrir y aquí en algunos momentos tenemos la ventana de plugin voy a entrar con admin y mi contraseña de admin y creo que cuando cuando estamos trabajando con esto y por si acaso ya está el día ¿verdad? es tan sencillo como eso y quería mencionar regresando a la información de logins y este admin ya como seleccionamos este prepare short pet ID ahora puedo ver demostrados que si hago click y ok en add new y añado otra declaración de impuestos míralo aquí ves ves que ya aparece mi información seleccionada así que esa es la importancia de crear sus records sus preparadores añadirlos aquí y también si quieres que automáticamente aparezca dentro de la declaración de impuestos también yendo a login accounts y asociando ese record como preparador o preparadora de impuestos con el login ok ahora una cosa que estábamos hablando también anteriormente era durante el proceso de remote sign como es que nos podemos dar cuenta que si el cliente ha firmado o no remotamente eso se hace aquí mismo en la página de work in progress puedes ver como anda todo aquí en la área de exceptions es bien importante esta área durante la temporada porque aquí es donde vas a ver las declaraciones que han sido rechazados del IRS aquí debajo y también puedes verificar cómo andan sus remote signature requests cuando cuando haces cuando utilizas ese botón de remote sign esa declaración de impuestos va a aparecer aquí como pendiente y tan pronto el cliente y la esposa o esposo firman la declaración de impuestos se va a cambiar eso a completed así que aquí en la página principal de crosslink le va a indicar pues cómo andan sus solicitudes para firmar remotamente y también esto es aquí en la página principal para ver como que un overview de qué es lo que está pasando con eso pero también dentro de la declaración de impuestos cuando viene a remote sign déjame cuando viene a remote sign aquí en la área izquierda de remote signature aquí es donde aparece donde también puedo revisar a ver cómo anda eso específicamente para este cliente verdad cómo anda ese pedido para capturar la firma remotamente ok y ahora ya que hemos visto el proceso de cómo preparar una declaración básica lo que también quería demostrarles son algunas cositas que le van a parecer conveniente cuando algunas herramientas que posiblemente le van a ser útiles durante la temporada de impuestos una cosa que quería mencionar era esto mira si hiciera la declaración de impuestos y lo abro de nuevo aquí mira me está preguntando esto porque tenía información del año previo si estamos utilizando crosslink el año anterior y al abrir la declaración nueva para este año inmediatamente el programa me va a preguntar si quiero transferir la información del año pasado así que voy a mercader que ya es ya para hacer para transferir toda esa información necesaria y como pueden notar apareció este aviso o este lo que llamamos un no esto se puede utilizar para pues recordar algo para hacer cualquier tipo de nota sobre este cliente y lo bueno de las notas es que al abrir la declaración de impuestos inmediatamente va a aparecer en esta ventana y si quieres crear un note eso lo puedes hacer utilizando este botón de notes que aparece aquí en la barra de herramientas hacer clic aquí aparece esta ventanita y puedes poner aquí el botón de new para crear o para poner un un este un note un mensaje y fíjese creo que lo que debemos hacer primero es escribir lo que queremos escribir ¿verdad? y después hacer clic en eso así es como se hace ok y ahora al cerrar la declaración de impuestos y reabrirlo inmediatamente me demuestra esa información ok eso es bastante útil también utilizando la barra de herramientas otra cosa que puedes utilizar es este botón de quick esto es para verificar el estatus corriente de cualquiera de sus clientes ahora mismo por ejemplo estoy dentro estoy mirando al cliente de este estoy mirando la declaración de impuestos de este cliente pero si hago clic en el botón de quick puedo buscar el estatus actual de cualquier otro cliente que está grabado en mi sistema para este ejemplo ya que no recuerdo un seguro social voy a entrar en el mismo seguro social solamente para demostrar la información que aparece en pantalla lo hacemos clic aquí esto es como que está conectándose con nuestro sistema con nuestro servidor y está traiendo la información más corriente de este cliente así que puedo verificar cómo anda el reembolso cómo anda la declaración estatal si tiene un producto bancario el cliente pues cómo anda todo eso el estatus del banco el cheque si ya está listo toda esa información lo puedo encontrar y verificar ese estatus actual de qué es lo que está sucediendo con esta declaración de impuestos y necesita que esto lo puede si haces clic en el botón de queue puedes buscar cualquier seguro social que existe en su sistema y no tiene que ser el seguro social de la persona que está donde estás trabajando actualmente así que esto puede ser conveniente si llama un cliente de repente y quiere verificar cómo anda y cómo anda mi declaración de impuestos y estás trabajando con otra persona hágale clic en el botón de queue con el seguro social de ese cliente y ahí puedes verificar cómo anda todo y después cerra esto y sigues trabajando con el cliente que ya tienes en pantalla ahora si el cliente no está utilizando un producto bancario y quieres capturar ese pago a su oficina para eso sirve este botón de payments que aparece al lado de queue eso es para poder capturar cómo el cliente pagó a su negocio directamente y así cuando estás corriendo reportes sobre quién debe dinero o no vas a saber quién exactamente le debe dinero a la oficina así que recuerda eso que si está si el cliente va a pagar cash o o cheque a su oficina y quieres capturar esa información dentro del sistema de crosslink para eso sirve este botón de payments y chat también yo diría es importante o conveniente eso es para poder hacer chat con nuestro departamento de soporte técnico en vez de llamar directamente a nuestro teléfono de servicio técnico también puedes utilizar este botón de chat para así comunicarse con ese departamento y esos tres botones no solamente aparecen dentro de la declaración de impuestos pero también fuera si salgo de aquí y miro vamos a ir a la página de lookup por ejemplo aparece quick aparece payments aquí y chat aquí ok así que no tiene que estar dentro de la declaración de impuestos para utilizar estas herramientas sino que también lo puedes accesar fuera de la declaración de impuestos de la declaración de la declaración Gracias.